¡Suscríbete al canal! Emilia apareció para rescatar a Marinette de la desesperación. Hace algún tiempo, una persona con hermosas orejas de conejo vino a verme y me dijo que mi hijo enfrentaría tiempos difíciles. Entonces le pregunté, ¿qué debo hacer? Bonix me dijo esto, espera, ten fe en él. ¿Solo espera? Sí, es lo mismo para ti, espera también. Pero Marinette, ¿sabes qué debes hacer mientras esperas? Ah, no. Comes, duermes, haces ejercicio, te cuidas bien. Así que cuando llegue el momento de actuar, estarás preparada. ¿Cómo sabré cuando llegue el momento? Lo sabrás, no te lo perderás. Créeme Marinette, él te dará una señal. Con el apoyo de sus seres queridos, particularmente de Luca y Emily, Marinette comienza a recuperar fuerzas. Adrien siente esto a través de su conexión de anillo. No es solo Marinette la que espera, Adrien también está esperando a que Marinette se recupere. Y un día finalmente, se convenció de que Marinette estaba bien. Adrien se había esforzado tanto en engañar a Lila, finalmente tuvo la oportunidad de liberar a los dos Kwamis juntos con los Miraculous. Justo cuando el anillo se deslizó de la mano de Lila y se perdió de vista, pero no demasiado. Lila intentó agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. Adrien no perdió ni un momento para liberar a los dos Kwamis. Ahora, lo único que Lila tenía era el Miraculous de la mariposa, que siempre guardaba en un lugar diferente. Y Adrien no sabía dónde. ¡Marinette! ¡Marinette! ¿Ah? ¡Marinette! ¿Tiki? ¿Tiki? ¿Pero cómo? No hay tiempo que perder, Marinette. ¿Estás lista? ¿Tú vas a pagar por esto, Adrien? ¿Ah? No lo creo. Adrien había madurado emocionalmente, pero también estaba atravesando una crisis de identidad. Estaba luchando con el hecho de que él era un sentimonstruo. Había estado aislado sin nadie con quien hablar sobre esto. De hecho, estaba sorprendido de haber sobrevivido como sentimonstruo durante tanto tiempo. Pero ahora no podía haber una manera de escapar con vida del control de Lila. Todo lo que quería era devolver al Miraculous Ladybug a su legítimo dueño y volverse útil liberando a Plagg y el anillo. Había otra forma en que Lila podría utilizar a Adrien, como rehén. Pero Adrien estaba decidido a no permitir que eso sucediera, incluso si eso significa enojarla tanto que podría romper el anillo. Si ella no lo rompía, él seguiría provocándola. Adrien sabía que Marinette intentaría salvarlo y sabía que ella lloraría si fallaba. Pero también creía que ella podría seguir adelante. Adrien había sentido a través de la conexión del anillo cuánto dependía ella de Luka y pensó que Luka podría ayudarla a seguir adelante. Adrien había pensado en todo esto y ahora estaba listo para lo que podrían ser sus últimos momentos. Adrien estaba listo para partir. Pero los otros no dejarían que esto suceda. ¿Lila lleva a Adrien a una habitación llena de akumas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te dije acerca de hacer preguntas? ¡Sin preguntas! Sí, mi señora. Pido disculpas. Entonces, ¿has permanecido leal a ella todo este tiempo? Sí. Nunca lo olvidé. Puede que los Miraculous ya no estén, pero todavía puedo usarte. Esta vez con los akumas. Pruébamelo, mi señora. Apuesta que no puedes. Oh, sí puedo. Ella aprieta con más fuerza el anillo de Adrien, causando una ligera sensación de agua en su pecho. Pero él se mantiene firme. Y luego, Lila intenta akumatizar a Adrien, pero falla. Desde que Adrien decidió separarse de este mundo, comenzó a desprenderse de sus pertenencias significativas. En la mecánica de la akumatización, normalmente es necesario que haya un objeto importante vinculado a la persona que esté siendo akumatizada. Adrien se había vuelto emocionalmente insensible en este punto, careciendo de emociones fuertes que atrajeran a los akumas. Adrien puede desakumatizarse a sí mismo. Si bien Lila puede controlar las acciones externas de Adrien, nunca podrá manipular sus pensamientos o sentimientos. Lila no está usando el Miraculous de la mariposa para corromper su mente, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema con Lila? ¿Siempre fue así de malvada? ¿O su pasado la moldeó a convertirse en quien es? ¿Cuál es su dinámica real? ¿Son simplemente títeres manipuladores? ¿O hay algo más en ellos? ¿Qué pasa por la mente de Lila con respecto a Adrien? ¿Qué tal la perspectiva de Adrien sobre Lila? ¿Hay más complejidad en sus personajes y su relación? Adrien sintió la creciente ira de Lila a través de su conexión en el anillo. Justo cuando pensó que ella estaba a punto de destruir el anillo, es un gran contraste que Adrien, quien era emocionalmente inmaduro al comienzo de la historia, ahora acepta con calma su destino. Mientras que Lila, que inicialmente era fría e intrigante, ahora está consumida por emociones furiosas. Alguien intervino y el anillo se deslizó de la mano de Lila una vez más. Este alguien había estado olfateando el edificio siguiendo el olor del anillo. También fue el primero en detectar los rastros de luz dejados por los Kwamis. Los Kwamis dejaron estos senderos intencionalmente para guiar a aquellos que pudieran reconocerlos y comprender su significado para venir a ayudar a Adrien. Este recién llegado tenía dos objetivos simples, salvar a su primo y matar a Lila. Lila había llegado a su punto de ruptura, cuando uno de los akumas se acercó a ella, fue akumatizada. ¿Qué está ocurriendo? ¿Argos? ¿Félix? Espera, tú... ¿No es esto lo que querías? ¡Félix, detente! ¡Espera! Mientras el sentimonstruo de Agros se ocupa de Lila akumatizada, Agros, o sea Félix, lleva a Adrien al lugar seguro más cercano y luego regresa corriendo al interior del edificio. En este momento, el edificio ya está medio destruido por las llamas debido a la intensa batalla, pero el anillo de Adrien todavía está dentro. Duzu, ¿estás bien? Duzu, Duzu, despierta. ¡Tú! ¡Lila! Justo cuando Agros localiza y recoge el anillo, una luz cegadora de repente llena su visión y deja de ser Agros. Duzu yace inmóvil en el suelo cercano y luego... Lila recupera triunfalmente el anillo que se escapó de las manos a Félix. Con respecto a los poderes de Lila akumatizada, Lila tiene la capacidad de destransformar por la fuerza a los Miraculous de los héroes e inducir el sueño o la enfermedad en los Kwamis. Su objetivo es hacer que los Miraculous sean inútiles para todos, a pesar de que todavía posee el Miraculous de la mariposa. Sin lugar a dudas, Félix es uno de los personajes principales de esta historia. Sin lugar a dudas, Félix, como muchos otros personajes, ha cometido errores. Realmente desea la felicidad de su primo. Desde el momento en que supo que Adrien fue capturado, buscó inalcanzablemente la manera de rescatarlo. Félix estuvo discutiendo acaloradamente con Marinette sobre esto. Mientras Marinette estaba paralizada e incapaz de actuar, Félix era quien trabajaba incansablemente para salvar a Adrien, sin apenas dormir. Félix y Marinette estuvieron discrepando sobre el otro anillo gemelo que poseía Marinette. Félix creyó que podría usar el anillo para llegar a Adrien, pero Marinette se negó rotundamente. Mirando hacia atrás, fue una decisión acertada porque usar el anillo podría haber advertido a Lila que algo andaba mal, lo que finalmente la llevó a descubrir la existencia del otro anillo. Tan pronto como Lila puso sus manos en el anillo, Ryugo, o sea Kagami, interviene rápidamente y lanza un ataque contra ella. Aprovechando esta oportunidad, Hydra actúa con decisión para poner a Félix a salvo. Kagami emerge como otro personaje importante. Es la contraparte sensata de la naturaleza más impultiva de Félix. Félix suele ser sensato, pero dadas las circunstancias, debe haber sido un desafío para él seguir siéndolo. Si bien la determinación de Félix de rescatar a su primo es inquebrantable, incluso a expensas de la razón, Kagami desempeña un papel vital para ponerlo a tierra. Sí, Kagami tiene profundas preocupaciones por el bienestar de Adrien, pero también le preocupan las acciones de Félix y el bienestar en general. Incluso en esta noche en particular, Kagami anticipó que Félix buscaría incansablemente a Adrien, tal como lo había hecho en numerosas ocasiones anteriores. Se sintió obligada a encontrarlo. Kagami sirve como figura de apoyo fundamental, no solo para Adrien y Marinette, sino principalmente para Félix. Ella lo ayuda a mantener su racionalidad y le brinda orientación en sus esfuerzos por rescatar a su primo. Atrás, muchachos. Ella sabe lo que hace. ¡Viperion! Tuzu no responde. Mientras Ryuko se enfrenta a Lila akumatizada en combate, Viperion, o sea, Luka, entra silenciosamente para rescatar a Adrien y Félix, guiándolos a un lugar más seguro. Adrien, que había estado aislado durante tanto tiempo, está desconcertado por la cantidad de ayuda que estaba listo y esperando su rescate. No era consciente de este apoyo y reviva su esperanza de supervivencia. Ahora, hablemos un poco de Luka. Él desempeña un papel fundamental para ayudar tanto a Marinette como a Adrien a lo largo de esta historia. Sin embargo, no es exagerado decir que tanto Marinette como Adrien no habrían llegado tan lejos sin él. Luka juega un papel crucial cuando Marinette y Adrien descubren la identidad del otro. Sus habilidades como consejero son invaluables. Él es quien ve la verdad cuando los otros poseedores de Miraculous se ponen del lado de Lila, siendo Ladybug, que tiene una habilidad especial para la política. Ayuda a Marinette a combatir las emociones negativas cuando Lila intenta akumatizarla. Incluso salva a Marinette de uno de los planes de Lila, aunque sufre heridas graves en el proceso. Gracias a Luka, Adrien tiene fe en que Marinette puede seguir adelante con él. Aunque el propio Luka solo considera a Marinette una amiga. Luka actúa por pura e inquebrantable lealtad y amistad. Luka utiliza el poder de segunda oportunidad varias veces, incluso en esta noche crucial. Incluso revierte las duras realidades de la muerte dos veces. En esencia, todo el mundo le debe mucho a Luka. Vamos, ahora Luka. Bien, vamos, segunda oportunidad. Después de garantizar la seguridad de Adrien y Félix, Viparion se une a la batalla para apoyar a Ryuko, quien estaba luchando en su batalla contra la akumatizada Lila. Viparion se puso en contacto con Ladybug y ella ya está en camino. Viparion se puso en contacto con Ladybug.